Amigos, sean todos ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, te voy a invitar a que te suscribas a mi canal, le des like y actives el botón de la campanita para que estés enterado de nuestros nuevos videos. Pues hoy te voy a platicar la historia de la actriz del cine de oro con el rostro más bello que falleció de un infarto mientras comía. La bella actriz Marta Roth fue una de las actrices del cine de oro mexicano que llegó del extranjero para conquistar con su hermoso rostro. En el cine de oro existieron una gran cantidad de actrices que brillaron por su belleza, pero algunas de estas eran extranjeras, como es el caso de esta italiana que conquistó la pantalla grande nacional con su hermoso rostro, pero tuvo una trágica vida y finalmente falleció de un infarto mientras comía. Marta Roth Pissot nació en el día 29 de mayo de 1932. Siendo una niña, llegó con sus padres a México, época en la que la actriz ya mostraba interés por el arte, por lo que estudió música. Sin embargo, fue en su adolescencia cuando se sintió atraída por la actuación y estudió arte dramático el afamado maestro Sequi Sanó. En su búsqueda para lograr un papel importante en el cine, se inscribió a dos concursos de belleza, estrategia que rindió frutos, pues fue la ganadora de uno de los certámenes y vista por el director Alejandro Galindo, quien la buscó para tener un papel estelar en su película Una Familia de Tantas, cinta por la que fue ganadora de un premio al Ariel. Después del éxito de la cinta, filmó otras películas entre las que destacan El Abandonado, del año de 1949, junto a Pedro Armendariz y Carlos López Moctezuma. Después vendría Una Gringuita en México, del año de 1951, con Antonio Badú. Nunca debieron amarse, del año de 1951, con Víctor Manuel Mendoza y El Mar y Tú, en 1952, junto a Jorge Mistral y Columba Domínguez. También filmó Rostros Olvidados, en el año de 1952, con Julián Soler, Libertad Lamarque y Ramón Gay. Bien, el caso de la mujer asesinadita, del año de 1955, con Gloria Marín y Abel Salazar. Y a Media Luz, los tres, 1958, con Arturo de Córdoba y Lilia Prado. En el año de 1954, trabajó en Hollywood, en la película The Black Pirates, y en 1956, en Masacre. Marta Roth, la tragedia en su vida y su muerte. Vamos a escuchar. En los años 60's, Roth se casó con el compositor Rubén Fuentes, quien tuvo dos hijos, Leonardo y Alejandro. Sin embargo, años después se divorciaron. La actriz volvió a contraer matrimonio, pero esta vez con el productor de cine, Fernando Pérez Gavilán. Pero la actriz Marta debió vivir una de las tragedias más impactantes en su vida. Esto luego de que en el año de 1984, perdiera a su hijo Leonardo en un accidente automovilístico. Sin embargo, continuó con su trabajo, pero años después, su hijo Alejandro también murió, lo que marcó su existencia. Su última participación fue en la película Morirse está en hebreo, del año del 2007, mientras que en la pantalla chica se le dio por última vez en el mismo año en la telenovela Destilando Amor. Marta Roth falleció el 7 de octubre del 2016 en la Ciudad de México, a los 84 años de edad. Fernando Pérez Gavilán, último esposo, habló al respecto para el programa Ventaneando y explicó. Su muerte fue tan rápido. Estaba comiendo, empezó a toser y de allí le vino el paro cardíaco. El doctor nos contó que fue un infarto fulminante. Y bien amigos, con esto llegamos al final de nuestra emisión, esperando que haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.